Saludos amigos, este es su amigo Samuel Rosa, nos han conocido como El Pinky y esto es Pinky Entertainment 28 y estamos en sugerencia si usted está en este canal suscrito y toda la cuestión pues ya usted sabe de qué trata, si no está pues suscríbase porque aquí no solamente hablamos de que somos los más que sabemos de fotos porque en verdad no es así pero estamos creciendo usted y yo estamos creciendo en la fotografía y estamos compartiendo muchas cosas así que quiero hablarle de Orangutan, oye tremendo fotógrafo y yo lo sigo así que yo le invito a que usted lo siga, es excelente, hace una foto bien bonita y si a usted le gusta este tipo de foto y le gusta esta fotografía usted sigue aquí a Orangutan, no lo conozco pero lo admiro y pues si a usted le gusta mirar a otro fotógrafo, le gusta aprender de otro fotógrafo y conocer de otro fotógrafo pues por aquí pase por Orangutan, recuerde entre por aquí, denle a la campanita, suscríbase y nos vemos la próxima, adiós